De eso voy a hablar. Oye, la chiqui vino más loca que nunca, mano. Mira, mira, muestra ahí en zona cero, muestra ahí el, ¿cómo se llama? El atuendo que trae la chiqui. No, 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 no. Ustedes ahí en la ventana, ¿qué opinan del atuendo de la chiqui? Así es. Mmm, mmm. Ay, Dios mío, mira eso. Ay, 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 ay. Chiqui, chiqui, vete para allá, por favor. Sí, mi amor, estás nervioso. No, 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 no. Oye, vino con un pescador. Oye, Ana Bertina, Ana Bertina, oye. Ana Bertina, ábrele el micrófono a Ana Bertina, hombre. Ana Bertina, acércala el micrófono ahí. Acércala el micrófono, Ana Bertina. Digo a la Bertina. ¿Cómo ves la ropa de la chiqui hoy? Elegantísima. Hombre, te parece elegantísima. Elegantísima. Ey, pero eso. Bueno, no hay problema mío, ¿verdad, Dani? Ah, no. Ese problema de él. Sí, ¿verdad? Yo soy así, ¿qué? ¿Ah? Ese problema de él. ¿Pero por qué es problema de él? No, 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 no. ¿Ah? ¿Cómo me ves, Ana Bertina? ¿Cómo me ves? Hombre. Simpática. Sí. ¿Tú te parece que estás simpática? Sí, simpática voy. Sí. Está loquísima, man. Está loca, man. Ya. Bueno, ya, 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 ya. Ya. ¿Pues? ¿No te parece como extraña esta persona, Ana Bertina? No, porque le va a parecer extraño a ellos. Ana Bertina, ¿no te parece como extraña esta persona? Ah, es como extraña, como extraña. Eso no tiene nada de malo. ¿Ah? Es como... Bueno, ya, ya, ya. Apello desde Estados Unidos. Yo soy un tipo así como de maricona. ¿Cuál es? ¿Verdad? Bueno, ya, ya, ya. Ya, déjala tranquila. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Mi llave, buenos días. Que el dueño de la vida les bendiga a todos ustedes. De verdad, para mí es un placer. Ana Bertina, Dios continúe bendiciendo tu vida. Claro que sí. Pedro Carrillo, mi llave. Mis condolencias. Papá está... Jorge. La reflexión. Escucha esto, hermano. Si te gusta, compártelo. Con tus amigos. Con tu familia. Con quien tú quieras. Y si no te gusta, simplemente, ignóralo. Con ignorarlo no va a pasar absolutamente nada. Ni te vienen plagas. Ni ruinas. Ni nada. Dice así de sencillo. Dios no tiene WhatsApp, pero es mi contacto favorito. Ay, es mío. Dios no tiene Facebook, pero es mi mejor amigo. Dios tampoco tiene Twitter, pero yo lo sigo. Lo sigues tú. Tú verás. Chao, chao. Ok. Qué bonito, padre. Muy bien. Bien. A ver, otro personaje. Señor Almojábana. ¿Cómo está usted, hombre? Buenos días, Majeto, querido. ¿Cómo van sus actividades? Vamos bien. La familia. Excelente la familia. ¿Cómo va usted? No, muy bien, muy bien. Cuénteme, ¿qué ha hecho con el primo? No, el primo, usted sabe. El primo no tiene arreglo, hermano. Eso es terquedad. Sí, sí, sí. Él busca su manduco el miércoles. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Miércoles de surtida? Exactamente, sí. Audito. Jorge Cura surta el miércoles. Hombre, aquí viene la niña otra vez. Ya viene otra vez la niña brincando. Hola, nene. Bueno, a ver, cuéntamelo todo. Ahí viene. Mira, mira el señor que está detrás tuyo. Ay, madre. Oye, se le perdieron los papeles al Chaco. Si alguien ha encontrado la cédula del Chaco, que la traiga aquí al emisor. El pobre Chaco anda desesperado, hermano. Por favor, los papeles de Isaac, el Chaco, señor. Si alguien los tiene, devuélvalo. Usted no va a hacer nada con esos papeles. Además, ya él no vota. ¿Cómo así? Ya él no vota. No, nene, para que el que tiene los papeles no vaya a pensar que va a votar. Ya él no vota para que se los devuelvan. Sí, claro, para que pueda votar. Hay gente sinvergüenza. Es que esas cédulas la mandan a hacer 10 veces y 10 votos. Votan por allá, por rotiné, votan por otro lado. Aquí, mi amor, una sinvergüenzura. Jorge, mi amor. La herida que siempre llevo en la nalga nos cicatrizan. Quisiera que tú la cures, mi coqui, con tus manitas. Ay, mira, me sacó esta canción. Ay, tan lindo. Bueno, ya, bueno, déjame la manita. Porque fuiste periodista y no viste otra cosa. Déjame saludar a Tavo. Tavo, muchacho, es tu turno. Oye, Tavo, mira de la vestimenta a la chiqui, ¿qué te parece? Es marica, la chiqui es marica. Hombre, qué cosa. Afloja la polalla. Joder, el problema es el marica. Sí, 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 sí. Marica no es eso. Ese pantaloncito de la chiqui, mano. Qué cosa. Joder, tú no tienes ganas de la chiqui. No, 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 no. O que le mira. Que ya vino hoy y vino ya lanzada. Es marica, Joder. Qué pena, que eche para atrás. Tiene, vea, Joder, yo conozco alcaldes. Sí. Ex jueces. Ex jueces. Sobre todo ahora. Sí, sí, imagínate, ya dejaron de ser. Sí. Ex esposa, pero ex marica, ¿no? Ah. Tiene más reversa un avión en vuelo. Así que no esperen que se regenere, esperen que se deje. Pero hay políticos que echar el avión para atrás. Ah, sí, ¿oíste? Ah, claro. Uh, conozco varios. Si el avión va arriba en el vuelo. No, no, no. Los andan buscando de la Boeing para que les enseñen la reversa. Total. Sí, sí, sí. Estos políticos son tesos. Cosa brava. No, no, no. Sí. Ayer vimos a alguien que está más preparado que un yogur. ¿Verdad? Ah, nos lo escuchamos. Sí, sí, sí. Pero hay otro que quiere abrir el canal del dique de nuevo. No, 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 no. Ya, 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 ya. No, no. ¿Quieren agua? Sí. A ver, sé, serio. Sí, sí, sí. Oye, eso no tiene ningún. No da ni presentación. El debate, el debate. ¿Qué es Joao? Va bien, va bien. Ahí salió la encuesta hoy. ¿Cuánto va? Ya va en el 40, imagínate tú. ¿Y el segundo? ¿Cuánto es el segundo? 12. ¿Cuánto tiene? Aquí tengo. Ah, va bien, va bien. 40, 12. ¿Va bien? Sí, va bien. Oye, déjame hablar con Joao un segundito. Joao, ¿qué hubo? Bueno, Jorge, nuevamente contigo. Cada día está hablando peor, hermano. Oye, ¿cómo va la campaña, Joao? Vamos bien. Sí. Yo soy un hombre que hablo claro. Hombre, pero cada día te escucho más difuso. El 42% y todavía no han encuestado a la gente que va a votar por mí. Sí, sí. Todavía no los han encuestado. Sí. Jorge, yo estoy persiguiendo a los ladrones, a los corruptos. Qué bueno, qué bueno. Busquen techo para correr. En mi equipo no caben bandidos. Así que corran sin vergüenza. Te espero aquí el martes. El martes es el debate. El martes es el debate de Soledad. Hablaré claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya. Tavo, cuéntame, Tavo. Si no hablo, lo escribo. Sí, yo sé, yo sé. Bueno, Tavo, cuéntame. No es justo esto que han hecho. No, estos políticos son una vaina. Ya, ya, ya. Soledad ha sido papuleada por la corrupción. Yo creo que Bolívar no murió de tuberculosis. Y entonces. Sino de tristeza. Bueno, Tavo, Tavo, cuéntamelo todo. Ay, bueno. Oye, Tavo. Oye, Tavo, ven acá. ¿Y tú qué? ¿Tú por qué tomas tanto, mano? ¿Tú no sabes? ¿Tú por qué tomas tanto? ¿Tú no sabes que el trago hace daño? Yo lo sé, Jorge. Ah, ¿y entonces? Yo estoy consciente de eso, que el trago me hace daño, Jorge. Pero no jodas, yo no soy rencoroso. Yo lo perdono, María. Bueno, ya. Voy a saludar al señor Baena. Don Eugenio, ¿cómo le va? Buenos días. Mierda, mierda, mierda. Feliz día, feliz día. Feliz día a todos mis queridos contentulios radio. Escucha de esta prestigiosa emisora de este prestigioso noticiero. Jorge Cura Amar. El junior excelente, el junior de Barranquilla. El equipo mengal de Arequipa. No era ningún mengal de Arequipa. Era un Arequipa. Un Arequipa para untar. No era Arequipa. No era Arequipa. Era un Arequipa, Jorge. Hombre, qué cosa. Hombre, servía para untar, Jorge. Qué sabrosura. Qué delicia. El junior hizo lo que le dio la gana. Ah, sí. Goleó, gustó, ganó y perrateó, Jorge. Muy bien. Qué bueno. Ahora que haga lo mismo en el Perú ahora. Hizo récord, Jorge. Cura récord en junior. 37 pases para llegar gol. Qué bueno. Mierda, es un espectáculo. El Barcelona le quedó chiquito. El Barcelona. Ya están llamando al Barcelona. A Haaland. Ya están preguntando por Haaland. Están preguntando por los Minions. Están preguntando por los Minions. Por Haaland, ese cantagenero. Haaland Barrera. La familia de ellos. Los Barrera. Los Barrera. A bolseadores. Y este se le dio por jugar a fútbol. A Haaland. Ya también están preguntando por Ortega. Hasta por Chunga. Están preguntando que Chunga no jugó ese día. Ya están preguntando en Europa. Después de ese espectáculo. 37 pases. Y ese equipo veía pasar el balón. Lo correteaban y nada. Nunca se lo entregaron, Jorge. El junior se lo mostraba, pero no entregaba. Con un estilo político, Jorge. El junior. El político al final. Después de elegido, no a nada. Nunca le dio el balón a Mergar de Arequipa. Que fue un arequipito, Jorge. Como un tan galleta de soda, Jorge. Eso fue una galleta de soda con Arequipa. Y esperamos que allá en Perú también se le gane. Eso es un fogón, Jorge. Esa cancha. Buena cosa. Se sentían cocinados, Jorge. Y eso que fue tarde. Eso que fue tarde. Donde lo tiran a las tres. Esa arequipa a las tres de la tarde aquí. Hubiera ganado el junior. No. Óyeme, un segundito. Toda la familia Zavás está hoy vinculada. Alfredo ahora está exigiendo al toro fuerararara. Imagínate tú. Bueno, ya, 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 ya. Voy a saludar por último a Cocolio. Hoy en día también. Cocolio, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y tú qué? Cuéntamelo todo. Bien, 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 bien. Bacano, bacano. ¿Cómo van las actividades? Bacano. La novia. ¿Cómo está la novia? Ah, buena. Sí. Buena. Tú sabes que, Estefanía. Estefanía. ¿Sabes que? Estefanía me dice que Cocolio me mostró, me mostró, me mostró, me mostró un flyer de un crucero. Ah, sí. ¿Sabes que la gente ahora se ve aquí en crucero? ¿Y tú te montas en el barco ese? ¿Eh? Sí, tú te le medias a eso. Bueno, yo sé, es un opo de barco, es una canoa, es una piragua de Guillermo Cubillo. No, no, no. Bueno. Es un opo de barco. Monstruos, un monstruo. Ajá. Me dice que mira, Cocolito lindo, me dice, me dice. Cocolito lindo, mira, vacaciones por el río Nilo. Ah, sí. Sí, sí. ¿Y entonces? Vacaciones por el río Nilo. Ah, yo miré el flyer, ¿eh? Ajá. Le digo, no, joda, pero yo ni lo pago a contado. Ajá. Ni lo puedo pagar a plazo. ¿Y entonces? Ni lo puedo pagar en dólares. Mmm. Así que ni lo piense. Ja, 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 ja. Anda, pues, ah. Bueno, a ver, déjeme saludar a Ana Bertina. Ana Bertina, tu turno, ¿cómo estamos? ¿Hay un cuentecito por ahí? Si su casa quiere arreglar y la quiere poner bien bonita, póngale ventanas, las mejores ventanas del mundo. Se lo dice la voz de la experiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y el cuentecito, cómo es la cosa? Los cuentecitos regularcitos. No, bueno, que regularcitos. Bueno, arranca con el cuentecito que tienes por ahí, pues, a ver. Espérate, déjame buscarlo, que no se han estado. Lo busca y traigo al padre Alberto mientras tanto. O tú vas ahora. A ver, ahí está el cuentecito. ¿Cómo tiene? Sí, sí, ahí lo tiene. Le dije la maestra a Jaimito, ¿por qué llegaste tan tarde al colegio? Perdón, maestra. Fue que a un señor se le cayó un billete de 50. Qué bueno, Jaimito. Y tú lo estabas ayudando a buscarlo. No, no, maestra. Lo tenía pisado. Lo tenía pisado. Lo tenía pisado, ajá, entonces. Lo tenía pisado. Ok. Para cogerlo. Ah, sí, para cogerlo. Lo tenía pisado. Sí. Nada, nada que bajaba el viento. Ajá. Yo se lo podía quitar pie porque el viento. Sí, claro, claro. Se llevaba el billete. Se lo llevaba. Bueno, ya. Bueno, Padre Alberto. Mi llave. Cuéntelo todo. Padre, fui a una iglesia donde un pastor que venía de afuera. La verdad que a mí no me gustó mucho lo que dijo el Papa Francisco, de manera que por eso me alejé un poco de la iglesia. El Papa Francisco dijo, los ateos también entrarán al reino de los cielos si son buenos con el prójimo. Y yo creo que está equivocado porque la palabra de Dios es clara. En Romanos 10, 9 dice, Si confesares con tu boca que Jesús, Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios te levantó entre los muertos, serás salvo. Está claro. Entonces decidí meterme a una iglesia. Llegó el pastor nuevo, no sé qué. Y de pronto apenas entro, me siento, el pastor sale, ora y me queda mirando. Se me acerca. Me señala. Tú me dices. O sea, padre, yo cuando veo que el pastor se acerca y me señala, eres tú. Yo me arrodillé. La vaina es conmigo. Yo me arrodillé. Y él puso las manos sobre mi cabeza y dijo fuertemente, vas a caminar. Vas a caminar. Tú vas a caminar. Eche, yo en vos va, le dije al pastor. No déjalo en vergüenza, le dije. En vos va, le dije. Ey, pastor. Pastor. Yo no tengo ningún problema motriz. Pastor, yo no tengo problema. Vas a caminar, siguió. O sea, no me paró bola. Vas a caminar. Tú vas a caminar. Ey, pastor. Vas a caminar, dije. Y comenzó la congregación toda. Vas a caminar. Vas a caminar. Vas a caminar. En el nombre de Jesús, vas a caminar. Vas a caminar. Vas a caminar. Y yo, che, qué vaina. Todos me señalaban con la mano. Profetizaban sobre mí que iba a caminar. Y yo, pero yo camino. Vas a caminar. Y me dice, padre. Increíble. Cuando terminó el servicio. Que salí. Me di cuenta que el pastor tenía razón. No jodas, me robaron la moto del parqueador. Bueno, señor Almojabana, ¿cómo le va, hombre? Hola, embajeto. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, bien. Gracias a Dios. A ver, ¿qué trae para hoy? A ver, la historia que traigo. Yo estuve unos días. ¿Con quién? Durmiendo donde una hermana mía. Sí. Sí, estaba durmiendo donde una hermana mía. Pero la historia de quién es. No, no, la hermana mía. Ah, suya. Sí, la historia mía, carajo. Estaban tocándolo. Almojabana. Estaban tocando las puertas, ¿verdad? Uno, tres de la mañana. ¿Tres de la mañana? Tres de la mañana, tocando las puertas. ¿Algo malo pasó? Duro, estaban tocando, carajo. Toque duro, carajo. Entonces mi hermana dice, carajo, ¿pero esto qué es? Tocando con vehemencia. Tocando duro las puertas, carajo, van a quebrar las puertas. Sí. Entonces ahí ya se levantó. ¿Quién es? ¿Quién es? Carajo, era un borracho. Sí, un tao. Se sentía el olor. Ajá. Se sentía el olor, carajo, del nípero. El nípero, el nípero. Y al respirar, hace que sienta todo borracho, carajo, que le suena todo. ¿Quién es? ¡Abran! 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 Dios, no, señor, ¿quién es? ¡Abran! No, si no dice quién es. Ella todavía estaba medio dormida. Si no dice quién es, no abro la puerta, carajo. ¡Abran! Pero diga quién es, carajo. ¡Abran! ¿Cómo se llama usted y le abre la puerta? ¡Abran! 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 ¡No jodas! Si no dice, no abre puerta. Y se acostó. Ajá. A las seis, quince de la mañana, cuando fue a buscar desayuno. Sí. Abre la puerta y ve al marido acostado en el piso. Ajá. Así que, ¡Abran tu casa! ¡Ay, Dios mío! Bueno, viene la chiqui con su pantaloncito coquetón. ¡Ay, Dios mío! ¡Tú lo que quieres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ale gusta! ¡Ay, el pantalón! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡No, pero no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está loca, hermano! ¡Oye, qué locura! ¡Ya, ya, ya! ¡Chiqui, aléjate de aquí, hombre! ¡Oye, ya! ¡Se pega! ¡Eso se pega y se pega y se pega! ¡Oye, ese pantaloncito! ¡Está adiantando, mira! ¡Mira, se le hace agua a la boca al señor Chaco! ¡Ya, ya, ya! ¡Chiqui, chiqui, vete! ¡Gracias, Dios mío! ¡Chiqui, vete con tu pantaloncito coquetón para allá! ¡Oye, pero mira el pantaloncito! ¡Mira el pantaloncito! ¡Para que los oyentes se hagan una idea! ¡Rabate lo que me da! ¡Más larga! ¡Para los oyentes que se hagan una idea! ¡Más confianza! ¡Es como... Oye, Ana Bertina, ¿qué te parece esto, Ana Bertina? ¡Cuidado, ah! ¿Qué piensas tú, Ana Bertina? Por mal camino. Por mal camino, ¿verdad? Por mal camino. ¡Hombre! Y eso se pega, Jorge. ¡No, no, no! ¡Oye, un pescadorcito coquetón! ¡Qué tiene! ¡Bueno, ya! ¡Oye, me lo metimbraste! ¡Bueno, ya! ¿Qué es la cosa? ¡Seriedad! Vamos a colgar en las redes sociales que el liso de Jorge Cura me agarró. ¡Mmm! Sí, 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 sí. ¡Timbró! Bueno, ya, chiqui, ¿cuál es el tema tuyo de hoy? ¡Timbró, timbró, timbró! Imagínate. O sea, ¿tú le das el diagnóstico a un ginecólogo? Oye, o sea, bueno, ¿qué sentís? Están de... Ah, ginecólogos. Los anestesiólogos son los que van a entrar a par hoy. Sí. Sí, o sea que va a tener que ser a cara el balo. O sea, todo el mundo va a sentir... Va a ser doloroso el parto hoy. Todo va a ser doloroso. Va a ser doloroso, sin anestesia. ¡Mmm! ¡Cállate! ¡Ajá! Se saldrá la lágrima. Sí, 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 sí. Oye, menene. Dime. Tengo una tía política. Oye, Ana Bertina. Ana Bertina vino. Mira, todos los concejales de Malambo, los candidatos a la alcaldía, le dieron sticker a Ana Bertina para que los trajera hoy aquí al programa. ¡Ey! Esa parranda, déjalo quieto. Ajá. Es sinvergüenza. Bueno. Dime, 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 chiqui. Tengo una tía política. Sí. Mi tía Concha. ¿Cómo? Sí, Concha, mi tía Concha. Ah, la tía Concha. Se llama Concepción, le dicen Concha. Ah, sí, claro. Ella es la mujer de mi tío Julito. ¿Julito? Sí, Julio Pichón. Ella es Concha de Pichón. Y mi tío se murió. Sí. No, mi tío tenía la retula. ¿Verdad? Mi tío era traqueto y todo. Hombre, por favor. Pero el paquete, o sea, te digo una cosa, que él es perfil bajo. Sí. Perfil bajo, bajo, bajo. Vivía en Sevillar, su casita modesta, pero adentro, niño, por un piso de mármol. Verdad. Niño, adentro era... Mira, era... Un traqueto de bajo perfil. Sí, bajo perfil. Cuatro casas eran de él. Y tú ves las casitas ahí modestas, pero por dentro. Y él nada más entraba por una casa. Ya, ya. Las otras permanecían como que cerradas, así. No, fin, murió y le ha dejado la retula a mi tía Concha. Y ella es tremenda. Sí, no. Concha de Pichón, por favor. La niña Concha, tremenda, niño. Ay, Dios. Se fue de Norman Blanco y Carlos Morales enseguida. Diseño de sonrisa. Y allá donde Norman Blanco, Norman, no, ojalá le fue full bien. Pues allá en el barrio le dicen la Valdor, llena de operaciones, pero... Bueno, eh, pero quedó bien. ¿Para qué? Para que... Si las nalgas malucas hay que tener las persas. Hay algunas que se operan y quedan así como sonrientes permanentes. Ah, no, esas sonrisas. Unas cuchibarcas. Las cuchibarcas. Pueden estar... No, y tú las ves bravas y se están riendo. Sí, 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 sí. Mentando madriga, muerta de la risa. Oye, las caras, oye, ¿tienen qué? Oye, nada, no tienen arrugas, hermano. Nada, nada, nada. Nada, nada. Pero tienen una garra aquí. No jodas, mi tía Concha. Una garra aquí. Mira. Tiene un moño atrás. Como una colita. Tiene un moño atrás. Una colita de piel. Tiene el pellejo. Sí, un pellejo, pellejo, sí. Una corredera desde el cocote hasta la nuca. Sí, sí, sí. Niño, ahí le recogen toda la piel. Mira, mi tía tenía una verruga. Verdad. Tenía una verruga debajo de la nariz, así por el hueco izquierdo, diagonal al huequito izquierdo de la nariz. Le quedó detrás de la oreja. No te puedo creer. ¿Verdad? No, 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 no. Le dicen risa permanente. Hombre, no. Pero ella, ¿para qué? Con el voto quedó mejor. Oye, pero. Tiene boquechupo. Oye, pero. Yo digo porque hacen eso. Hay mujeres que de verdad se llenan de operaciones. No se dan cuenta. Votos por allá, votos por acá. Mira, la sonrisa es hermosa. Mira, tú veas que se ríe Ana Bertina y se ve bonita. Pero es que ya perdieron la expresión. O sea, hoy se quitan las líneas de expresión. Están como embalsamadas. Están embalsamadas, marica. Mira, yo he visto señoras aquí en Colombia. En México eso es un espectáculo. Ah, ya. En México. No joda. Tienen la cara como guante de cachero. Sí, me parece una máscara de gorila, ¿verdad? Uy, eres un monstruo de tantas operaciones. O quejas. Qué horror. Dios, tienes que aceptarte como Dios. Está bien, un retoque. Ajá. Si tú me colaboras, nene, yo me pongo nalga. No, no, no. Tú me dijiste, Jorge. Tú me dijiste. Chiqui. Tú me dijiste que necesitaba nalga. Chiqui. Tú me dijiste, Jorge. Y me lo dijiste en tu casa cuando la señora Marta no estaba. Ah, sí. Y me lo dijiste en tu casa. Porque yo le fui a trabajar a Jorge unos días a la casa. Fui a hacerle aseo. Sí, sí. Y él me pegó en la nalga. Me dijo, esa nalga hay que parar a la aseo. Y así me dijo. Así me dijo. Así me dijo Lauria Puerta. Así me dijo. José Granado. Así me dijo. Yo fui a trabajar unos días. Yo también le trabajé a José en su casa y también. Y tiene una fijación con mis nalga. Entonces, mi tía. Sí. Mi tía nene. Mi tía paja. O sea, mi tía concha. Concha de pichón. Pero ya se quitó el pichón. Sí, porque como se murió. Sí. Nada más quedó con la concha. Libre ahí. Sí. Entonces, compró un yate. O sea, eso es inoficioso porque el yate lo tienes ahí parqueado. Ajá. Sale de vez en cuando y ya compró su yate. Sí, ajá. Compró su yate y se fue para San Andrés. Qué bueno. De ahí partía a recorrer el mundo. Ajá. Se ha encontrado con un negro nativo de San Andrés. Oh, qué problema. Niño 1'96 de estatura. Tenía la espalda como puerta de iglesia. Anticia. Niño. Un rechazal. Por Dios. Ella me mostró la foto y digo, ¿qué es eso? Se ha llevado al negro para el crucero. Cuando era la primera noche, Jorge, haz de creer. Sí. Ella ha sacado de su neceser un preservativo. Ah, bueno. XXL. Se lo ha entregado y llegó el negro. Ella es que se lo entrega. El negro se da la vuelta y comienza el negro a tratar de ponérselo en la cabeza. ¿En la cabeza? Yo se queja. Hombre, hombre. Se sigue tratando de ponérselo en la cabeza y... ¿Eh? ¿Eh? Y el negro cabezón, imagínate. Ajá. ¿Eh? ¿What's up? Cuando trataba de entrar, decía que... ¿What's up? Pues el negro estaba calvo. ¿What's up? Y llegó ella y lo vio. No, mi negro. No, no. Ajá. Amor. Ajá. Amor mío. Ay, niño. Negri. Qué ternura. Negri, no. Ajá. No seas bruto. Eso no se pone ahí. Y el negro le digo, yo sé, lo estoy janchando un poquito. Ajá. Ajá. Bueno, llega Tavo. Tavo, ¿cómo está, muchachos? Oye, ¿qué ha pasado, Jorge? Cuéntamelo todo. ¿Qué ha pasado, hombre? Jorge, cuando yo muera. Ajá. Cuando yo muera. Es el rojo que me... ¿De qué? Esa mierda. Nutella, ¿cómo es eso? Ah, que te... Me dicen crema, o sea, me encremen. Me encremen. Ah. Cremación a tu cuerpo. Esa pierna. Ah, ya. Ceniza, ceniza. Me encremen. Sí, quedas convertido en ceniza. Eso, y las cenizas que las metan en unas maracas. Ah, en unas maracas. Claro, para seguir jodiendo. Jajajajaja. ¿Seguir un gran tipo? No, te hayan rumba ahí tú y yo, perica. Oye, Jorge. Dime, dime. Jorge Cunac. Ajá. El nípero. Oye, ese... Ese hombre hace así, y aquí el ambiente... Cachaco hace falta en el gremio. ¿Quién? Cachaco hace falta. ¿Cuál cachaco? Cachaco, el cachaco. Pedrosa. Ah, sí, sí. Hace falta, marica, desertó. El man está quieto. Está quieto. A él le tocó. Está guichoso. A él le tocó. Él no quería, pero a él le tocó. Después de seis pases equivocados. No, no, no. Pero está bien, está bien que se haya recogido. Sí, sí, sí. Pero es que falta la cuota de él para la botella. Sí. Oye, Jorge, mi esposa. Sí, tu señora. Oye, ¿cómo se llama la mujer mía? Una santa. ¿Ah? Es una santa, tu señora. Pobrecita, marica. Me va a pesar. ¿Te olvidaste del nombre de ella? Ni me acuerdo, marica. No, 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 no. Estás tomando cococho. ¿Ah? Estás tomando mucho cococho. Joder. Sí. Bueno, ya ella, la mujer mía. Bueno, sí. La señora de Tavo. Mi esposa, querida. Sí. Me dijo Tavo. Hipócrita. Mi esposa, querida. Sí. Me llamó al celular. Sí. Oye, yo no entiendo cómo averigüe ella mi número de celular. Yo lo cambio. No jodas, yo lo cambio por ella y me lo averigua. Me pidió que llegara al hospital para que, porque ella no podía, joder, estaba atendiendo a los pelados. Que fuera a ver a la mamá de ella, o sea, mi querida suegra. ¿A tu suegra? Estaba mal, joder. Mal. Estaba la vieja, marica. Sí. Entonces, yo no llegara. Y tú llegaste allá al hospital. Yo fui al hospital y yo regreso a casa. Sí. Y dijo, mi amor. Yo toqué la puerta con naturalidad. Sí. Y el jefe lo gana. Sí, el jefe lo gana. Ahora es esa mierda. Ajá. Con naturalidad. Y ella abrió, mi amor, ¿cómo te fue? Dijo, mi vida. Mira, todo bien. De verdad, yo sé, todo bien, marica. Mamá está mejor, ¿la viste? Yo sé, sí. Tu mamá vuelve a casa. Tu mamá vuelve a casa. Ajá. En cualquier momento, mami regresa. De día, sí. Ok, ok. De verdad, de verdad, estaba, sí. Está mejor, ¿la viste? La viste, estaba. Entraste a cuidados intensivos. No, no, no pude. Ajá. No pude verla porque están restringidas las entradas. Ajá. Restringidas las visitas. Nadie podía verla. Ajá. Nada, nadie, nadie. Sino que yo hablé con un médico amigo mío. Le dije, loco, ¿cómo está la Javier? Ajá. O sea, ¿cómo está la vieja, mi suegra? Y me dijo, marica, espere lo peor. Por eso yo creo que ahorita regresa. Ajá. Bueno, ya. Don Eugenio, ¿cómo está usted, hombre? Pierda, mierda, mierda, Jorge Cura. Cuéntelo, Jorge Cura. Cuéntelo todo. Jorge, viendo los municipios, ¿cuántos, cuántos aspirantes, cuántos aspirantes tiene el municipio de Soledad a la alcaldía? ¿Cuántos aspirantes? 11 a Soledad. 11. A la alcaldía de Soledad, 11. ¿Qué tendrá Soledad que tiene tantos candidatos? Oh. De la misma manera, Jorge, los municipios, todos tienen aspirantes por doquier. Sí, claro. Muchos, muchos. Mierda, 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 demasiado. Pero yo quiero hacer una reflexión, Jorge. Quiero que se entere, hay gente que no sabe. ¿Sabía usted que a Colón la descubrió un italiano? ¿Cómo, cómo? A Colombia la descubrió un italiano. ¿Un italiano? Que si descubre América, descubre también Colombia. Cristóbal Colón. Ah, ya, ya, ya. Llega en 1492. Ajá. La recorrió un alemán, Nicolás de Fédermán, en 1536. Ok. La conquistaron los españoles. Una clase de historia. Claro. Don Pedro de Heredia, Cartagena. Don Sebastián de Velarcázar, Popayán. Don Rodrigo de Bastida, Santa Basta. Don Alonso de Ojeda, la Guajira. Y Don Gonzalo Jiménez de Quesada, Bogotá. Ajá. Eran bandidos sacados de las cárceles para que acompañaran a Colón en su misión homosensual, porque Colón era maricón, estaba con una falda, andaba peor que la chiqui, andaba con una falda, se le llevó a Colón, y andaba que yo quiero descubrir nueva tierra, y nueva tierra, y nueva tierra, la reina Isabel con el marido. Ajá. Pero no jodas, dale un billete y saca a los bandidos esos a las cárceles que acompañan a este maricón, y que se lleven esa plata y que les está jodiendo. Ajá. Jode mucho el marica ese. Ajá. Que se largue, que lo joda, que lo coja, no joda una ola y lo joda. Oye, iban para India y un brisón los ha mandado para acá, a estas maricas. Ajá, 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 qué desgracia, no joda, y no les pasó lo del titán y encontrarse un bloque de hielo, un peñón, un bloco, ajá, una piedra caliche en el mar, una mierda, una ballera muerta, no sé, ninguna vaina, se hubieran hundido los desgraciados esos. Ajá. Volvemos. A Colombia la conquistaron los españoles. La libertó un venezolano, Simón Bolívar. Le explotan los norteamericanos. Ajá. Y las ha gobernado un poco de ladrones. Claro que no son todos. Ajá, ya ustedes saben quiénes son. Ajá. Y ellos mismos vienen siendo familiares lejanos de los bandidos españoles. Ajá. La bandidez la traen en la sangre, Jorge. Sí, 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 sí. Jorge, la explotan los gringos, la gobiernan unos bandidos y las sostienen los colombianos. Nosotros las sostenemos. Ahora, les recuerdo por qué nos llamamos colombianos. ¿Usted sabe por qué nos llamamos colombianos? Explíqueme, explíqueme, explíqueme. Ana Bertina, ¿usted sabe por qué nos llamamos colombianos? A ver, señores oyentes, señores de la vitrina, ¿saben ustedes por qué nos llamamos colombianos? A ver, explíqueme, explíqueme. Es mi hermano caballero Elgando. Ajá. ¿Por qué nos llamamos colombianos? Recordamos en parte de la historia que Rodrigo de Triana, utilizando el catalejo, o sea, el telescopio, el catalejo, observándolo, gritó, ¡Tierra a la vista! Entre otras cosas, Colón era un bandido, sinvergüenza, ratero, estafador de mierda. Él prometió que el primero que viera tierra le daba una recompensa en oro y todavía Rodrigo de Triana y la familia están esperando. Están esperando, sí. Rodrigo de Triana mira hacia nuestras costas y logra divisar un indio, Jorge, que en el barro, a ver semejante embarcación, porque yo, la niña, la pinta y la Santa María, viendo esa vaina, él estaba de frente y corriendo, Jorge Cura, se dio vuelta y corriendo, pretendía huir. Jorge Cura, nunca había visto esos monstruos, Jorge, y resulta que Rodrigo de Triana le apunta con el catalejo al asterisco del litro. Y ya ha gritado Rodrigo de Triana, ¡Colombiano! 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 Jorge Cura, menos mal. ¡Colombiano! 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 Jorge Cura, menos mal que Rodrigo de Triana vio al indio, ve corriendo. Ah, sí, sí. Lo vio por detrás, Jorge Cura. Porque si lo era visto de frente, Jorge Cura. Ay, como a mano yo a Mayamá, ¡Colombiano! ¡Colombiano! Claro que al final eso es lo que son unos chacarados. Ah, ya, bueno, Cocolio, a ver, cuéntame lo tuyo hoy. ¡Ore, ore, curi! ¡Ore, curi! A ver, a ver, a ver. ¡Ore, ore, ore! Dice que, si crees que el dinero no da la felicidad, no cabe duda. Usted es un mondao. Ore, 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 ore. El man decía, tengo una duda. ¿Una duda? El man decía, el man decía en la iglesia. Tengo una duda. Tengo una duda. O sea, los flojos vamos al cielo o nos vienen a buscar. ¡Ore, ore, ore, ore! Oye, ¿eso qué vale? Oye, ¿eso qué vale? Oye, ore, tú me sabes, antes las visitas pedían agua y preguntaban, ¿dónde está el baño? Sí. Ya, antes eran indios, uno llegaba en visitas ocasionales. O sea, no era una visita especial, porque la visita especial era un arroz de pollo. O sea, arroz de pollo, pan tejado, ensaladita de lechuga. Sí. Ay, sí, sí, angüiste de panela. Uy, sí. Es una visita ocasional. Sí. O por lo menos un poquito de sopa. Sí. La visita. Claro que hay visitas cansonas. ¡Uh! O hay visitas que llegan precisos. A la hora del almuerzo. Hay visitas que llegan a la hora del almuerzo. Sí. O sea, que había un... Allá en la casa siempre hubo un mudo. Ah, ¿un mudo? Un mudo llegaba. Ya. Ese mudo llegaba y... Hora del almuerzo. Hora del almuerzo. Ah, ¿y cómo hacían? Once y media comenzaba a hostesa. ¡Oh! ¡Ah! Ah, bueno, hostesa. Hambre, es hambre. Mi mamá, dale comidita. Sí. Sirve el arroz. Y ahí el mudo se mamaba, pobrecito. Sí. Apenas terminaba, se iba. Sí. Ahí pedía repetición de guarapo. Ah. Abapo. ¿Cómo decía? Abapo. 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 O sea, otra vez, decía... Así como, poseña, como si van a hacer cambios del fútbol. Ajá. Abapo. Ay, sí, dale otro guarapito, no importa, bautizamos el resto. Ah. Decía, abapo. No, un día llegó. Ori, Ori, un día llegó, marica. Sí. Once y diez. Once y diez, más temprano. Sí, comenzó. ¡Oh! A bautizar. O sea, entonces decía que no había desayunado. O sea, no, 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 no. No, 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 no. Y no había desayunado. Mierda. ¡Oh! Y bostezaba así, abría toda la boca. Yo dije, ahí va a comenzar la película. Esto es Goldie Mayer. Va a comenzar la película. ¡Oh! Oye, ya, ya. Oye, se sentía el vaho del mudo. ¡Oh! ¡Oh! Nos va a dormir, vale. Y yo dijo, ¡ay! Y se golpeaba la ría del mudo. ¡Oh! Pues sí, te va a pesar. Te va a pesar. Y ese día hicieron mazamorra. Sí. Mazamorra. Y a esa hora, Orecurí. Sí. Once y diez. Once y quince. Once y veinte. Esa mazamorra está. No le servía nada. Mira, ojo, ahí le sirvieron la mazamorra. Ajá. Ya estaba viviendo a esa mazamorra. Bien. Cuando le echaron en el plato, Orecurí. Tú sabes que a la mazamorra le salga una natica arriba. Sí, claro. Entonces no deja que el humo salga. Sí, sí, sí. No se ve. No se ve el humo. ¡Mierda! Pobrecí. Y se la sirvieron en un plato de copor. ¡Ja, ja, ja! Que por fuera no se siente el calor. ¡Ja, ja! Y con una cuchera de palo. ¡Ja, ja, ja! O sea, tampoco. Tampoco se siente el caliente. Que tampoco se siente el caliente. ¡Pobre mudo! El mudo no había desayunado. ¡Ja, ja, ja! El mudo cogió completa. Era hambriento y bocón. Tenía la memba como bandeja de CD. Y metió la cuchara. ¡Ja, ja! Y se la empujó. ¡Ja, ja! Y... ¡Jugá, marico! ¡Ja, ja, ja! Oye, 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 oye. ¡Ja, ja, ja! ¡Jugá, marico! ¡Ja, ja, ja! Oye, oye, oye. Entonces... Antes de la visita pedían agua y preguntaban, ¿dónde está el baño? ¡Sí! ¡No jodas! Ahora piden la contraseña de Wi-Fi y dicen, ¿dónde está el enchufe? ¡Ja, ja, ja! Sí, no jodas!